Música 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 ¿Qué pasa Alejandro? Pues miren nomás, este aparato no quiere dar Hay que remolcarla Vamos a darla Irá a poder? Si Música Música Ya no voy a pie Música Música Bienvenidos mi gente A un capítulo más de esta serie Sonora, como vamos muy avanzados En el recorrido de los Municipios, quisimos esta vez Mostrarles algo sobre La vaqueriada, hay personas Que se dedican a vivir De cuidar ganado, de mover Y rotar los ganados Que se encuentran en los diferentes Potreros del estado de Sonora Sonora es muy extenso, hay ganado Mi raza, que come puros Derivados de lo que es el desierto Ah, que carne tan buena La de Caborca, pero aquí nos encontramos en lo que es Baviácora Sonora Y vamos llegando a una escuela que Pues, digamos La jinetea o la comanda Mike Benítez, que aquí está En cámara, Mike, buenos días Buenos días ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, también gracias a Dios Aquí visitándolos Para aprender un poco De lo mucho que han compartido A través de las redes sociales Pero también, pues a un servidor Que yo soy alumno de aquí De esta escuela Para servirle, aquí estamos Vamos a aprender muchas cosas Sobre lo que es La vaqueriada En este capítulo De la serie Sonora Y hablar de Sonora Es hablar de nuestros vaqueros Que hay un dicho que dice No, Mike Cuéntame una de vaqueros Porque solamente ustedes Han visto cosas Pues en la sierra O en el monte Que no se ven aquí En los pueblos Así es Pues ánimo mi raza Mike Benítez Nos va a contagiar De todo el conocimiento De la vaquería Pues mire mi gente Hemos llegado aquí A la oficina De estos caballeros Preséntese joven Nacho Benítez Desde Baviácora Sonora Mike Benítez Para servirle Estas personas Representan lo que es La vaqueriada Es un término Que mi amigo Le ha ido dando A todas las personas Que andan a caballo Que montan Y que trabajan En el caballo Compa, ¿por qué? Yo creo que muchas gentes Que escuchan Sonora Sí se imaginan un vaquero Pero en cabalgatas Porque es donde Se han dejado ver los vaqueros Y ahora con el proyecto Que ustedes representan Pero platíquenos un poco La filosofía Que hay detrás De la escuela Mike Benítez Bueno, va a empezar El vaquero Surge de la ganadería Porque aquí en Sonora Un principal económico Es la ganadería Y para controlar El ganado La raza bovina Pues son animales De mucha potencia Y para contrarrestar eso Se vio obligado El ser humano A acudir al caballo Un animal Que es manso De potencia Similar O más grande Que él Y es en donde surge La vaquereada Para poder controlar Grandes lotes De ganado Cantidades Recorrer grandes cantidades De terreno Por eso es que surge La vaquereada La vaquereada El ser vaquero No nada más Como dice mi compa Es traer un sombrero Y andar a caballo Es un trabajo Es un trabajo digno Honrado Que es de constancia De disciplina Porque nosotros cuidamos En este caso De caballos Pero cuando hay que cuidar Ganado Es estar constante Es poner nuestra vida Y la de nuestro caballo Por esa causa Ya sea la ganadería Cuidar caballos O cuidar un rancho Cualquier cosa Eso es la vaquereada Y aquí vemos Que también El ser vaquero Va con El ser talabartero Y el saber errar Y todas las cosas Que conlleva Son muchas cosas Que conlleva La vaquereada Tiene que saber errar Tiene que saber arreglar Reparar la montura Y ofrece hacer Unos corriones Unas cabezadas La perreata misma Tejerla Antes se usaba Ya no se usa tanto Pero todavía Muchas cosas Implican La vaquereada Así es Pues miren mi gente Quédense con nosotros Porque vamos a conocer Un poco más De este término De la vaquereada Aquí en el estado De Sonora Mike Benítez Y Nacho Benítez Tienen una manada De caballos La manada proviene De la famosa Gitana Que ha parido ¿Cuántos potrillos más o menos? Ha parido Siete potrillos Siete potrillos Puros potrillos machos No parieron en la potranca Fíjese Y tres de ellos Están aquí Este es uno Este es otro Y hay otro ahorita Que lo está criando La yegua Desde ocho meses Ahorita vamos a ver también Cómo es el acercamiento Que estas personas Le dan A sus caballos Y por qué Desarrollan A su máxima Pues ahora sí Que potencia Porque yo los he visto Trabajar Los he visto Arrastrar Carro Los he visto Arrastrar tronco Los he visto Arrastrar cosas Que otros Otros muy probablemente No arrastran Así es Y también La escuela de un caballo Es esa parte De fuerza De potencia Pero también Tiene una parte De finura De elegancia Porque hay situaciones En el cual El cuerpo del ser humano Se tiene que conectar Con el caballo Para qué Para por ejemplo Para pasar por un pasadizo Muy angosto Para hacer una acción Con otro animal Y debe tener mucho tacto Ese Se tiene que desarrollar también No nada más Es de fuerza De potencia Sino también De finura De pulir Esos sentidos De instinto En conectarse Con el animal Así es Salve mi raza Pero sonora Y de arriba La vaquería Bueno mi gente Una de las enseñanzas Que tiene aquí La escuela Mike Benítez Es la siguiente ¿Cuál era Mike? Que nos decía Por ejemplo Un caballo Que lo dejas tú Especialmente Cuando el caballo Estás trabajado Que anduviste en él Que llegas tú A la casa Donde sea Te fuiste A lo que sea A tomar agua A tomar café Y el caballo Lo dejaste ahí Y cuando tú Vas a volver al caballo Que te vas a acercar Los caballos Se vuelven parados A veces con los ojos abiertos Ni cierran los ojos Que han dormido Ni cuantas edad Y al llegar tú Al caballo Tienes que hablarle Despertarlo Especialmente Arrimártelo Por este ángulo Que es donde te acerque El caballo Porque si te le rimas Aquí por las patas Y le hablas Está muy cerquita Lo despiertas Y te ve El caballo te puede Se puede espantar Se puede espantar Puede tomar una reacción Entonces el caballo Hay que hablarle Hay que despertarlo Para arrimársele Para volverlo a montar O sea que tienen Como su idioma No nomás es Montarlo No nomás es llegar Y subírsele No Tienes que hablarle Que te sienta Tu presencia ahí Que te vas a montar Y que el caballo Está listo Que despertó Porque se duermen parados Si Se duermen parados Y con los ojos abiertos Si así es Entonces por ejemplo Nos ha tocado Que nosotros Hemos andado arriba De los caballos Por ejemplo Ahorita que venimos Allá a la milpa Que Nachito venía corriendo Y se espantaron los caballos Y si no hubiéramos traído La rienda bien agarrada Hubiera venido todo aguado Nos tiran los caballos Si así es Pues mi gente Verás todos los tips Que le vamos a dar De la vacriada Está apretada Porque un caballo A veces lo andas un rato Y lo afloja Y después tienes que volver A ajustar la silla Para volverte a subir Eso se vio En un capítulo Que andaba Pedro Infante Grabando ¿Le pasó eso? Si Eso le pasó a Pedro Infante Andaba Eso se nombra El gallo enterrado Que te ladeas El caballo Este el gallo enterrado En la arena Te ladeas Agarrarlo Pero a él Traía la montura suelta Y se le fue de cabeza Cayó el caballo ¿Y qué le dijo la muchacha? Y luego se quiso Que le dijo a ella El Sara García Le dice ¿Te caíste? Sí le dice Porque estaba suelta la montura Entonces ella le dice Un buen jinete Checa primero la montura Y es lo que está haciendo Aquí en la chivanite Por ejemplo Si yo quisiera Subirme al caballo No ¿Sabes qué? Si sabes qué Me voy a subir No me importa nada Miren Ahí lo que va a pasar Miren ¿Ven? ¿Por qué hizo ese movimiento? Porque la silla No está apretada En el parámetro adecuado Entonces Esas otras no compa Ustedes cuando desmontan también Le desapriestan Para que se oxigene Así es Y también cuando anda uno a caballo El caballo está en su forma ¿No? Como va caminando Va avanzando El caballo Va aflojando su estómago Y lo va haciendo más chico Entonces cada cierto tiempo Necesita estar checando la montura En este caso Yo se la aflojé Y se la voy a apretar Miren Entonces hay que apretar El parámetro adecuado De mi peso Y ahora sí Va a montar Si la silla no está bien apretada Adecuadamente como debe de ser Entonces No te puedes subir al caballo Porque ahí Se ladea El vaquero Y cae al suelo Y el caballo Todavía se usa aquí Para la gente Que se esté preguntando Si es un lujo Y no es un lujo Es una necesidad Porque hay lugares Donde Ni la moto Ni el carro Ni usted mismo Puede pasar por sí solo Así El caballo Es una herramienta Es un medio de transporte Es un buen amigo Que ha ayudado al hombre Desde que se tiene memoria Desde que se conoce la historia El caballo Ha sido una herramienta Un amigo Un aliado Para el ser humano Para desarrollar sus habilidades Y también hay que ser agradecido Y agradecerle al caballo Con buena alimentación Con una buena montura Que ande cómodo también Porque la montura Es un aliado de bien Y es lo que lo permite Que el vaquero vaya cómodo A gusto Y que el caballo También vaya cómodo Y pueda desarrollar Su máximo potencial Ay no mami raza Otro dato De aquí La vaqueriada Con mi hermano Nacho Benítez Pues miren mi gente Otra de las cosas Que tienen los vaqueros En Sonora Es la ilusión ¿Por qué no nos cuenta La historia esa Mike? Cuando se avalo Si yo cuando tenía 16 años Me tocó ir a trabajar A un rancho muy grande En el estado de Arizona Y llegamos en la tardeada Y el gringo dijo Mañana les vamos a dar los caballos Le vamos a dar 5 caballos A cada quien Y yo miré bastantes Como unos 80 caballos Y esa noche no dormí Yo pensando Que caballos me irían a tocar ¿De la emoción? De la emoción A las 3 de la mañana Se paró el mayordomo Y luego me paré Y atrás de él ¿Por qué? Porque quería yo Y que me dieran los caballos Que me iban a tocar Oiga Mike Y tanto que le sacó Al cine allá donde anduvo Y mire donde vino a caer A hacer videos con nosotros Con Nachito y conmigo Aquí se dio Usted trabajó con John Wayne Trabajó con John Wayne Sí Para la gente que no sabe Quién es John Wayne Aquí vamos a poner una imagen De las películas Que hizo John Wayne Era un ganadero Y un actor Sí ¿Cuántas cabezas de ganado Tenía John Wayne? Donde yo trabajé Era una engorda Tenía 85 mil cabezas de ganado O sea en Sonora Tenemos un ato ganadero Aproximadamente de un millón Un millón doscientos mil Hemos llegado hasta Un millón setecientos mil Tener 85 mil cabezas de ganado Hombre Aparte de ser un gran ganadero Pues ser un gran actor Le recomendamos Sus películas Y miren Para no perder El equilibrio Para no perder El dinamismo De este video Vamos a pasar con Nacho Benítez Para que nos platique un poco Compa A ver Todo el mundo Debemos una montura Pero tiene su historia Tiene su ciencia Tiene su técnica Cada cachito Tiene los joyos Porque nomás vemos Muchas argollas Vemos Muchos botones Muchos agujeros Así Mucho baqueta Qué rollo con el pollo Para empezar Para subirse un caballo Necesita uno conocer la montura Porque en la baquería Hay veces que Que hay acciones Que tiene que agarrar Por ejemplo No que agárrate de la argolla O amarra El El pial de la argolla O lázalo Y Mete vueltas Y mucha gente no sabe La cabeza es la silla A grandes rasgos Le vamos a platicar Así Nomás Para que se den una idea La montura Tiene varios cinchos Los cinchos Es la parte Donde va agarrada Todo Si no existieran los cinchos No pudiera ir agarrando la montura El baquero que cayera Este es el cincho Delantero Este cincho Es de algodón De un material suave No de tela El cincho trasero Es este de aquí El cincho trasero Sirve para cuando uno laza Que la montura No se vaya para enfrente Ayuda en el jalón Digamos que como El apoyo Y otra parte Muy importante Que mucha gente cree Que es de lujo Que es nomás De decoración Es la pechera La pechera Es otro cincho No porque no vaya En la panza del caballo No quiere decir Que no sea un cincho Este cincho Le ayuda mucho Para cuando uno jala Laza Que el jalón va Hacia allá Hacia atrás Y este va hacia adelante Mucha gente Para toda la gente Que creía que la pechera Era para decoración No es decoración Se ve muy bonito El caballo Pero es para un buen funcionamiento De la montura Después tenemos El estribo Esta parte de aquí Es el estribo El estribo ¿Qué es el estribo viejo? No pierdas bien el estribo Porque si pierdas bien el estribo Se cae del caballo El estribo Es donde lleva el equilibrio El vaquero La montura Para arriba Ahora nos vamos para arriba Estos son los cachetes Los cachetes te impiden A que te caigas Te dan cierto equilibrio A la montura Pero no es el equilibrio El equilibrio Es el estribo 100% Te ayuda Luego está la cabeza de la silla La cabeza de la silla Es esta Sirve para Sirve para Cuando uno laza A todas las vueltas Aquí detiene el animal Pesado o no pesado Ahí detiene el animal Jala lo que quiera jalar La sentadera Esta es la sentadera En donde va el vaquero A gusto, cómodo Y recorre Mucho terreno Y después Esta parte Que es la teja Esta teja También te ayuda Te puedes agarrar de aquí Cuando vas a brincar O que vas a volar De aquí para allá De allá para acá Porque ustedes vuelan viejo ¿No? Nosotros volamos Luego Está el fieltro Esta parte de aquí Este es el fieltro Mire Esto tiene un cierto colchón Que amortigua los golpes Todos esos movimientos Cuando el caballo Va a golpear las piedras Todo eso Y Externo a la montura Está el subadero O carona Allá le dicen En el sur Carona Le mandamos un saludo A toda la gente del sur Los vaqueros del sur La carona es esto O el subadero Que ayuda Que amortigua Y le da mejor Estadía al caballo Cuando trae la montura puesta ¿No? Prácticamente viene siendo Como la maquinaria Un chasis Pero su corazón Y su alma Dijo Mike Su corazón y su alma ¿Cuál es la montura? Su corazón y su alma La montura No creo que es de baqueta La baqueta es un adorno Nada más Pero si no tuviera Lo que tiene aquí Que es el fuste El fuste Madera Y cuero crudo Cocido Es lo que le da La fuerza a una montura Esto de aquí No le da absolutamente Nada de fuerza La fuerza que le da A una montura Es las buenas manos Que hicieron Posible un fuste Baqueta Lo de afuera Lo de la alma Lo que lleva dentro De una montura Es cuero crudo Cocido Y miren mi raza Si quieres saber un poco más De cómo se hace una montura Por ahí tenemos un video Váyase para allá Eso fue hecho En Moctezuma Sonora Y también Las redes sociales De mi compa Nacho Benito Por aquí están Que tiene todo Pues ahora sí Que un diccionario De la vaqueriada No nos abandone Porque volvemos Con más De los vaqueros De Sonora Pues miren mi gente Aquí la vaqueriada Nunca se acaba Aquí hay un potrillo Recién nacido Allá hay otros caballos Y bueno Un sinfín De historias Para contar Aquí vamos a agarrar Al Wyoming Y a la gitana ¿Y qué otros caballos Andan por allá Mike? La canela ¿La canela? Sí ¿Cuál otro? Sí Una potranca Hija de la canela Y un potrillo Alazán De dos años Y un burro Que anda ahí Con las yeguas Óndale pues Ahorita mi gente Les vamos a mostrar Cómo es que Se doma Un caballo Desde pequeño Y se le comienza A enseñar Esto de la escuela Mike Benitez Miren mi gente Aquí estamos llegando A uno de los potreros Donde se resguardan Los caballos Por temporadas Y de una logística De una manera Pues bien planeada Y organizada Aquí viene Nachito Benitez Compá Platícanos un poco El tema de los potreros ¿Por qué no tenerlos En los corrales? O sea ¿Qué significa Este mundo? Por ejemplo Aquí Estos caballos Del pueblo Maldonado Es para que les puedan Enfocar ahí Para que salgan ahí Sí Esos caballos Se les está dando Se puede decir Vacación ¿Por qué vacación? Porque ahorita llueve En un corral Donde no corre mucho el agua Se estanca Así como aquí Con el soquete Imagínense Una persona Vivir Que le inunda la casa Y vivir adentro De esa humedad Y de esa inundación Ajá Provoca mucho hongo Provoca mucha molestia Y por lo tanto Es igual al caballo El caballo No puede estar En un ambiente húmedo Se tiene que soltar En un lugar Donde haya más espacio Donde El sol El viento Le pegue más aire A la tierra Y así se seque más pronto Por ejemplo Ahorita vamos a entrar En un potrero Hay humedad Sí Porque ahorita Es tiempo de lluvia Pero no la humedad Cae en un corral Sí Para prevenir Cualquier enfermedad Cualquier cosa Y sobre todo Darle una buena calidad De vida a nuestros caballos Lo que hacemos nosotros Es soltarlos Y dejarlos En un potrero Como este Que está aquí ¿Y el vaquero Cómo tiene que ser? El vaquero Tiene que ser Liviano Liviano Leal Servicial Y no mentiroso A ver si es cierto A ver si sabe Este vaquero La yegua La yegua Es la mamá De estos caballos De mi caballo El gitano Y del caballo Alejandro El alazán El relámpago Y es la líder De aquí Agarrando la yegua Siguen todas las demás Yegua Y caballo Siguen A la yegua Porque la yegua Tiene un instinto De madre Protectora Y es la que la posiciona Su furia Su fuerza Es la que la posiciona Para ser la líder Y llevar el grupo A lo mejor posible Por ejemplo Ahorita ya andan Vamos a tratar De darle la vuelta Por todo este monte Y arriconarlas Y ponerlas aquí ¿Para qué? Para que las podamos ver Y checar Porque hay que Seguirlas checando No es nada más Soltarlas Y dejarlas ahí Y que se vayan Para cualquier lado El cerco Miren El cerco Es muy importante Para que no se vayan Los animales Hacia otro lado No tiene sus límites Y aquí les vamos a mostrar Ahorita Cómo anda la caballada A un vaquero No le puede faltar Un buen perro chotero Y la quicha Ya fue con tu papá Toma 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 Le ganó Le ganó la acción Ahí viene Mira Mira la quicha Ay qué perdita Me echó a la compa Aquí en Sonora A un vaquero No le puede faltar El perro chotero Ay no más Ay no más Qué bonita Quisita Saludos desde Bavia Corazón Hora Tierra Del vaquero De veras Qué estamos haciendo Aquí compa Escondiéndonos Aquí nos estamos Evadiendo Para agarrar Los caballos Aquí el pueblo vaquero Antes de cualquier acción Tiene que sacar La piola O la riata O lo que traigan Y aquí yo veo Al caje nomás Para atrás Fiu 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¿Quién será que queremos? ¡Ven, da! ¡Ellí me por ahí! ¡Vamos, Mike! vamos a venirse a parar en la caja ¿allá lo vamos a agarrar? no, tienen que venirse aquí, tenemos que pararlas aquí ahí está ahí, mira ahí van a tener que meterse así ir hasta allá, hasta pegar el cerco más allá, más acá más acá tiene que entrar, ahí van a ver las huellas mira estas son las indicaciones de la vaqueriada es como andar en un mapa sin conocerlo muy bien porque todo está montado por aquí en cualquier lugar puede andar de animal pero para eso existe el huelleo del mapeo y pues aquí vamos a agarrar por fin al potrello esta sí no nos va a apoyar ahí está el otro Mike, ahí agarro mi compañero ahí viene instalado por acá el viejo a ver se excursan los cascos bueno, regresamos con mami raza. Oiga Mike y hablando de su experiencia, ¿cuántos caballos cree que le ha dado riendo usted guadomado? pues muchos, no sé exactamente cuántos pero pues tengo de la edad de 15 años avanzando, ahorita tengo exactamente 50 años avanzando aquí en la vía Corazonora tengo 22 años avanzando y han pasado muchos caballos aquí por mis corrales y gracias a Dios todos han quedado buenos porque nadie se ha quejado de la manzana, todos han pagado bien, agradecidos, les han gustado y les han servido y ese es el plan, este potro tumbó a 4 vaqueros y aquí ya lo traemos trabajando, sin miedo, entregado el potro, porque sabe pues no entregado para la zarpa, todo anda trabajando, aquí le dan un potro que apenas sabe andar y lo termina regresando como un 4x4 como una superdutia así todo te rompe bien, con todos los conocimientos arrastramos palos, arrastramos llantas, todo lo hacemos para que el caballo pierda todo el miedo y le sirva al dueño ese es el propósito, que le sirva a la persona, a los dueños, a los clientes pues esa es otra de las cosas que se hace acá con el tema de la vaqueriada, con disciplina, con entrega, con conocimientos y con mucho instinto, tratar de enseñarle al caballo la confianza, para que este nos pueda ser útil en el monte ya que la mayoría de la gente opta porque su ganadería se desarrolle por la sierra por los caminos quebrados y evidentemente pues ocupamos caballos que sepan andar, verdad así es, que sepan pisar las piedras que sepan andar en el monte en toda clase de terreno en la falda, ahí en esos cerros es muy trabajoso, pero que ahí anda uno ahí usando ganado y ahorita andamos queriendo agarrar al guayomín, a la yegua, vamos a agarrar la yegua, a la gitana, a la madre del guayomín, la madre de ese alazán y el que está en el quinto, lo vamos a enfrentar, ahorita ya tiene 7 meses el potrillo, agrito para allá vamos a hacer la acrobacia ¡Hey! ¿Dónde andan? aquí tenemos que tener un gran oído, pero sobre todo un gran instinto para saber dónde es que vamos a agarrar, ahí ya trae la riata lista, yo me voy por este lado ¡Hey! que vayamos para allá dice ¡Vamos! ¡Aquí están compa! no se puede, hay que intentarlo hasta que se pueda, me sentí ahí están, mira es Alejandro Corrales, el vaquero de Monura entonces quedamos que vamos a agarrar a la mamá nomás a la gitana agarrando, ya le llamé agarrando a la mamá el vaquero aquí es donde desarrolla su habilidad con el caballo su destreza con el caballo, con la piola con todo lo que tiene que saber el instinto de los animales si yo me rimo por dónde si van a brincar las sequias si van a brincar para allá o qué hago por ejemplo aquí nos vamos a quedar para que no se pongan tan nerviosos aquí lo que yo hago en esta situación es bajarme el caballo porque a pie como que le da más confianza a ver al caballo se sienten un poco más agredidos y el caballo le va a quedar y el guayomi me mando el guayomi no sabe lo que anda haciendo ya anda aquí agarrando la naturaleza es muy sabia ellos se mueven se desplazan por qué? porque están libres cada vez que lo va a agarrar uno al caballo trae el contacto es como si fuese la primera vez con el mismo respeto con el mismo cariño debe de arrimarsele hablarle o por qué? porque anda en su hábitat libre ahorita se da cuenta como si te dejaran en un lugar salvaje en una isla desierta por muchos años un tiempo para ellos libre es como muchos años para ti en libertad salvaje sensibilización el guayomi ya conoce las cámaras mira y este es el guayomi guayomi aquí van a ver ustedes el entrenamiento que nosotros la escuela de May Benítez ha creado que es esto miren yo este potro este potro tiene alrededor de 8 meses no le puedo arrimar así de cerquita si no estuviera trabajado por eso nos gusta a nosotros trabajarlo desde que nace miren mansito guayomi por qué? porque después resulta un caballo así como ese como el gitano a la hora de sencillarlo de trabajarlo resulta un caballo así de mansito la clave para esto es trabajar un potro desde que nace como la opotranca oye compa entonces estamos hablando aquí de técnicas de lava criada muy profundas estamos viendo que ya el guayomi está rebasando a la mamá yo recuerdo que cuando nació el guayomi a los 10 días usted lo acarició lo agarró se le subió arriba lo descosquilló y este es el resultado que tenemos ahorita de trabajar exactamente el caballo cuando se debe cuando se aprende algo a temprana edad nunca se olvida y es el resultado que lleva hasta ahorita él tiene 8 meses cuando cumpla un año y medio se va a empezar a trabajar más a profundidad pero cuando cumpla 2 años 2 años y medio lo vamos a montar y nos comprometemos a mostrarles la canela ya es agarrada este es el canelito es canela es canelito también también ya sabe de mecate ya sabe cabreciar esta ya en la puerta la vamos a poner en la ranqueate la vamos a cabreciar a poco este es de ustedes si mira está un poquito más matrera que el guayomi pero ahí quedó mi raza esta caballada es la de nosotros la del rancho aquí de May Benites gracias a dios tenemos en la medida de lo posible trabajar los potros desde pequeños y este es el resultado eso es lo que nos lleva a tener éxito saludo a toda la vaqueriada del mundo a toda la vaquería del mundo le mostramos un pedacito nomás un cachito así en 00001% de lo que es la vaqueriada porque la vaqueriada es una vida que se transmite se puede transmitir todo el tiempo pero es un pedacito nada más de las costumbres y tradiciones del vaquero de Sonora ánimo mi gente pues ya llevamos a la a la lideresa que es la yegua la mamá de todos estos potrillos la canela tuvo a su canelita Mike Van el caballo gitano que es el adulto este viene siendo como el hermano que sigue y seguiría este potrillote viejo guayomi guayomi ya ha tenido mucho contacto con la madre naturaleza y el sabe con la madre naturaleza con la mano de estos vaqueros y ahorita le vamos a probar un poco verá como se acaricia como se destoquillea como se trabaja aquí Mike Benitez casi nadie que bárbaro ay yo estoy baquerada puro sonora viejo México Estados Unidos y todo el mundo pues miren mi gente esto fue lo que es la vaqueriada aquí en Bavia Coraz Sonora acompañados de Mike Benitez y de Nacho Benitez Toda esta caballada que se ve aquí es de ellos Vemos dos potríos ¿La canelita cuántos años da? ¿Meses? Ella tiene dos meses Vamos a tratar de ponerle unos videos y unas fotografías De cuando el Wyoming estaba pequeño Compa, nomás platiquen a la gente ¿Cómo comenzó? Bueno, ¿por qué no le cosquillea un poco la canela? ¿O está muy bronca? Ok, andan en su hábitat ahorita Miren, este caballo Por ejemplo, que ya tiene 5 años Es nuestro caballo Este caballo, desde que nació ¿Cuántos días lo agarró y lo careció, compadre? Tenía una semana el 23 de junio Nació este caballo Yo me acuerdo que en aquel te dormiste Arriba, junto con él Tomó leche y se durmió a los 10 días Esa es una de las técnicas que ustedes desarrollan Porque llegan potríos de 3, 4 años Y la fuerza que traen Miren brutos, pues, y pasan muchas cosas Por eso es bueno llevar a todos Vaqueros, a toda Gente que le guste el caballo Que los trate de avanzar, chiquitos ¿Por qué? Porque son más dóciles No son tan fuertes No tienen tanta velocidad Y no hay peligro ninguno Así, chiquitos Y aparte, pues, se van educando Se educan Y cuando ya crecen, pues Ya saben todo El manejo Saben cabrestear Saben estar amarrados Esa es la técnica Que nos ha dado más resultados Y a cualquiera Le da resultados Si lo hace así Pues miren que chulada Andar acá en la libertad En los potreros Comer todo verde Ahí, ahorita Mike Nos va a presentar Una de sus técnicas Pareciera que Que May Benitez La verdad que Mágicamente Hace su manejo La seguridad Ante todo Del vaquero La proyección Que emite aquí A los animales Y pues vamos a A ver Que nos depara por acá Ahí quedó Esto es importante En la potrillada Tiene dos semanas De nacida Mike O dos meses Dos meses Pero esta también A los 10 días De nacida Le empezamos a trabajar A ponerle martigón Ya sabe Sabe trabajar Ahí me lo voy a bajar Ahí nomás 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 Ahí 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 lo que estamos Viendo Es que El vaquero Está ganando La confianza Del animalito Un animalito Nuevo Un animalito Silvestre Pero bien Con amor Con paciencia Porque chiquita Todo Porque toda su vida Va a estar con el humano Y los chiquillos Entre más temprano Le demos escuela Es mejor Es como a uno Preescolar Primaria Secundaria Y aquí están los resultados Luego van a ver La calidad de potranca Que se va a convertir Esta canalita Mira ya sonríe El vaquero El hombre Que se dedica A dar la escuela A los caballos Forma Un puente Un vínculo Para que otras personas Que no tienen esta habilidad Puedan llegar A montar un caballo Y hacer cualquier actividad En un caballo Es nuestro principal propósito Crear ese puente Y que nunca se destruya De que el ser humano Pueda conectar Y pueda convivir Con estos bellos ejemplares Ahí se le entregó Ya la potranca Mira Vuelve a su libertad Y así sucesivamente Mi raza Como cuando te sale hierba Con el azadón Mira Ánimo Saludos Desde Bavia Corazonora Desde la tierra De los vaqueros Agradecerle compa Por todas estas enseñanzas Que nos da Por ser también Mi maestro En la monta Mi maestro en la vaquereada Y también pues a May Benitez Que allá anda agarrando Todos los días aprendiendo Ahora anda agarrando allá Aquel Aquel es más fácil Que Comerse Un chiltepín con frijoles Mira Wyoming Pura potencia de potrillo Saludos mi raza Ánimo Y que viva La bacteria Ya